¿Esto dónde se estudia, Pedro? Los jóvenes que nos están escuchando, y voy a recordar que estamos conversando, estamos en el piso con Pedro Tarac, que habla de ley y habla de medio ambiente, y esto no es casualidad, porque no solo es abogado, sino que es abogado ambientalista, especializado en medio ambiente desde la primera ola, ¿no? O has hecho capacitación. Y además en 1985 fue cofundador de la Fundación Ambiente Recursos Naturales, actualmente es cofundador y director estratégico de Emprendia, y es un gran promotor de las nuevas economías, ¿no? Sí, bueno, mirá, mi historia personal es la historia de muchísimos argentinos o muchísimas personas que nos interesa vivir en el mundo en resonancia con los problemas que todos compartimos, ¿no? En mi caso particular, yo sí, digamos, me dediqué al derecho ambiental por muchos años, pero luego quise ampliarme a otras necesidades que tienen que ver con las necesidades de inclusión social, y últimamente estoy muy concentrado en la promoción de las nuevas economías, porque realmente creo que en la economía están los puntos de acupuntura para mayor impacto en cualquier iniciativa de cambio. Ahí te preguntaba cómo se accede a este conocimiento pensando en los jóvenes, ¿no? Y la educación, que bueno, que nosotros lo decimos mucho en este micrófono, está tan fuera de sintonía con las posibilidades, o sea, seguimos analizando los problemas en el colegio y en las universidades, y a veces por casualidad, en encuentros, en jornadas externas, no en la currícula, uno se va enterando de estas cosas, pero digo, ¿cómo hacen los jóvenes? Que estudie economía ahora o abogacía para decir, uy, qué bueno esto, quiero saber más. Bueno, nosotros en marzo creamos, con cuatro amigos, creamos una organización en Santiago de Chile, que tiene un sitio, www.sistemab.org, ahí hay muchos links respecto a justamente este nuevo movimiento de empresas creadas para resolver problemas sociales y ambientales, ¿no? Y por supuesto, muchos de los que entren a estas páginas y a esta documentación que aparece referida, les va a parecer muy familiar la coincidencia con la documentación que tiene que ver con la triple línea de resultados ambientales, sociales y económicas, la responsabilidad social empresaria, y lo van a ver muy familiar. La diferencia con este movimiento empresarial, que es muy, muy joven, recién estamos hablando de cinco años, pero que ya tiene más de 500 empresas, B, hay más de 60 industrias, ya estamos rondando los 3.000 millones de dólares a nivel global, en la Argentina ya hay una lista de más de 70 empresas con el proceso de certificación B, que es una certificación internacional. La gran diferencia es que una vez que uno se va certificando, tiene que incorporar a sus documentos legales propios justamente el compromiso. Ahora, más allá de los documentos legales, privados de las empresas, nosotros desde Sistema B estamos impulsando la legislación correspondiente que complemente la SA, la SRL, las cooperativas, la unipersonal, con una nueva figura legal que de Empresa B, y por ejemplo, en el caso de Chile, hace dos semanas se constituyó la Comisión Nacional de Redacción de la Ley Borrador para la discusión en el Congreso, claro, de esta nueva alternativa. Hay algo que quiero aclarar. Esto no es ninguna panacea. Esto es reflejo de búsquedas, de personas que creemos que, digamos, los rumbos del mundo, la Tierra, tienen que transformarse. Y esto no es solo por el tema ambiental. Tiene mucho que ver con la inclusión social. Claro. Porque si uno analiza el tipo de preguntas que se le hace en la certificación y analiza, por ejemplo, la relación con el lucro, el lucro deja de tener la centralidad que tienen la CSA y la CSRL en la toma de decisiones principales. Y se convierte más bien en un instrumento o en un indicador. La centralidad es el para qué social y ambiental. Y el lucro es muy, muy importante. Porque sin ese lucro no se puede lograr el objetivo. Pero esto es una diferencia clave que debe incorporarse a la legislación. Y una característica, una vez que uno tiene esa legislación, es que se amplía la responsabilidad fiduciaria de los directores hacia los accionistas en lo que tiene que ver con los resultados sociales y ambientales. Ya no se puede decir que porque no puedo mostrar dividendos a fin de mes, debo echar mi personal por razones económicas de crisis. Porque hay otras variables que están en cuenta. Claro. Tenés que sopesar todas las variables. Así que, suponete, la crisis del 2001, que hubo tantos que echaron tantísima gente, en una situación similar, una empresa B no lo podría hacer de la misma manera. ¿Qué rescate este de lo legal, la ley, las normas? Porque eso nos marca un camino, nos guía. Y es algo que a veces, bueno, la sociedad en todos los días, en la Argentina, lamentablemente, cada vez tiene menos peso, menos valor. Parece que, bueno, la ley si está, no está, el adapto. Pero esto se extiende, esto que está diciendo Pedro, se extiende globalmente. Claro que sí. Porque nosotros estamos viendo ahora el tema de Europa, donde grandes empresas europeas están dejando todos los días a gente en la calle. Desde ese punto de vista, si aplicaran esta otra forma de ver, otra lógica con respecto al lucro, que no es el lucro el centro de tu objetivo, sino es el medio para llegar a un equilibrio, no existiría este. No es que no existan problemas, va a haber siempre, pero las soluciones van a ser distintas. No, tal cual. Por ejemplo, en el puntaje que te dan, por ejemplo, para la relación que tiene que ver con los colaboradores, los empleados, ¿no es cierto? Te hacen preguntas como, por ejemplo, ¿distribuís el lucro? ¿O compartís las acciones de tu empresa con los empleados? No significa que tengas que hacerlo, simplemente que te da un puntaje muy elevado. Si lo haces. Si lo haces. Y básicamente, para poder ser certificado internacionalmente, por un cuerpo independiente, vos necesitas llegar a 80 puntos de 200 puntos, ¿no? Y si tenés este tipo de respuestas organizados en tu empresa, eso hace que, digamos, tengas mayores posibilidades de certificación. La empresa puede repensarse también a partir de este ejercicio, ¿no? Proponerse, bueno, yo quiero llegar a esto, bueno, tengo 20 puntos, vamos a ver cómo hacemos, y uno va reconstruyendo también la lógica de la empresa. Claro. Hay algo que también es fundamental, y es un poco, supongo, para el cierre, es la certificación, es más que todo un pasaporte de entrada para pertenecer a una comunidad de empresas que están buscando redefinir el éxito de las empresas, para que el éxito de la empresa sea al mismo tiempo el éxito social y ambiental. Siempre decimos, se trata de que haya las mejores empresas para el mundo, no del mundo, sino para el mundo. Cuando hablás me hace acordar al caso de las empresas sociales, ¿no?, que fue, que es también, se podría decir una etapa anterior a esto, que ya está más organizado, pero una búsqueda similar, que no cuenta con un contenedor legal, y eso es muy importante, porque hay un momento que uno dice, bueno, yo hago todo este esfuerzo, y también quiero que mi empresa se posicione en este lugar, y está bien que así sea, o pertenezca a una comunidad que se va enriqueciendo, ¿no? Claro. Es muy importante. Muchísimas gracias, Pedro, ya casi nos caemos del programa. Muchísimas gracias, Pedro Tarac, con nosotros. Vas a tener toda esta información analizada, con el video, con los twitters correspondientes, y todos los detalles en www.noticiaspositivas.org.